¿De qué se trata esta peña que se está haciendo hoy aquí, precisamente en el círculo Criollo del Mate? Bueno, la peña es para mi hermano, que lo tiene que operar de corazón. Que mucha gente a lo mejor lo ve que anda caminando, pero él tiene problemas de corazón, y entonces le está dando una manito, a ver si le juntamos unos pesos para pagar el traslado que para otra cosa. Bueno, y como siempre muchos artistas, ¿no? Sí, gracias a Dios muchos artistas, y todos desinteresados, ninguno, nada, vienen gratis. Todos los convocaste, y bueno, teniendo en cuenta la causa, dan una mano. Claro, y entonces todos dijeron sí, hasta el señor este que vino de La Plata, y dijo, yo voy a estar presente sin ninguna moneda, en una palabra. Bueno, ¿y cómo te contactaste con él, por ejemplo? Lo que pasa es que yo ya tenía conocimiento con él, lo he invitado una vez para un otro evento, que lo convoqué y entonces tenía conocimiento por él. ¿No es la primera vez que vos armás un evento de este estilo? No, no, he armado otro, bueno, hoy le tocó a mi hermano, y ojalá que no tendría que haber nunca un evento para esas cosas, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Bueno, Boche, la respuesta del público, vos me decías, por ahí esperábamos a alguien más, pero igualmente hay buena cantidad de gente. Sí, sí, la verdad se juntó mucha gente, pero claro, nosotros esperábamos más gente. Pero bueno, igual, algo a ser. ¿Pensá que con esto ya va a alcanzar o va a haber que hacer algún otro tipo de cosa? Y se tendrá que ver, viste, eso, a medida que va pasando, porque este chico va a hacerse lo prequirí un chico, y después, bueno, se verá. Si se necesita hacer otro evento de esto, ahí vamos a tener presente. ¿La operación ya es ahora en estos días? No, no, por eso digo, ahora él tiene que hacer el prequirí un chico, y después recién se le dará la fecha, ¿no es cierto?, por la operación. Bueno, Boche, ¿qué artistas estuvieron? ¿Lo vemos al chango ahora? Estuvo el hornerito de Marcos Paz, el chango, el señor de los cuatro copas, porque no sé qué problema tuvieron los cuatro copas, pero vino el integrante principal, que fue el que me animó todo esto. Después estuvo el señor Avelilú, el gringo de Marcos Paz, el Menchi y su conjunto, y bueno, y otros que se fueron como jandos, que en este momento no... Bueno, pero mucha gente, y lo bueno que vienen todos a darme una mano nomás. Correcto, se vienen todos a darme una mano. La verdad, les agradezco de corazón a todos, y a toda la gente que vino, por supuesto. La verdad, les agradezco de corazón a todos, y a toda la gente que vino,